Bueno, lugares que uno se encuentra en China, este local que se llama Beterkaka, así que bueno, muy gracioso el nombre. Bueno, ustedes recuerdan que está lo que es la competencia del bote del dragón, ¿sí? Bueno, ahora estoy de vuelta en Beijing y les voy a mostrar que acá han hecho un bote del dragón, pero de cemento. Ahí están los dos dragones y allá arriba hay un área para descansar, pero tiene forma de bote. Bueno, Beijing con su mechita Mercedes-Benz rosa, pero aparte rosa con brillos así dorados, muy copado. Bueno, estas son cosas, el mechita está ahí atrás. Estas son cosas extrañas que uno se encuentra acá en China y en especial aquí en Beijing. Volví a Beijing porque tuve que venir a buscar el pasaporte y aprovecho de paso para ver si puedo hacer lo que no pude hacer la primera vez que vine. Así que ya tengo para mañana, hoy llegué a Beijing, para mañana ya tengo la excursión pagada para irme hasta la muralla. Así que me voy a tomar un ómnibus acá a las 8 de la mañana que me va a llevar hasta la muralla. Ya tengo el ticket y después recorreré toda la muralla y me traen de vuelta a Beijing. La muralla a la que voy a ir está a 65 kilómetros al norte, al noreste en realidad, de la ciudad de Beijing. Así que bueno, será una horita y media de viaje de ida, una horita y media de viaje de vuelta y después estar allá en la muralla. Las gallinas en una pared. Cosas extrañas aquí en China y en Beijing. Bueno, una de las... uff, nos sacudió. Vamos de vuelta. Una de las cosas de China es que las peluquerías, o algunas peluquerías en realidad no todas, pero hay una cadena de peluquerías que en realidad no es una cadena, que son las peluquerías Tony. Ahora bien, ¿cómo es esto de las peluquerías Tony? Las peluquerías Tony no son una cadena, sino que acá en China hace muchísimos años, en la década del 80, se empezó a usar Tony como sinónimo de peluquero o coafer. Entonces, a partir de ahí, ser un Tony es ser un buen coafer o un buen peluquero. Ahora les voy a mostrar una de las peluquerías Tony. Bueno, acá tienen entonces el Tony Studio, que en realidad no es una cadena, sino que, bueno, para ser un buen peluquero te tenés que llamar Tony acá en China. Bueno, a ver si adivinan qué local es ese. Exactamente. Bueno, acá con el príncipe de los Saiyajin. ¡Malditos insectos! Bueno, un triciclo buraco. Aquí hay una burbuja aquí en Beijing. Vamos a practicar un poquito el chino. Acá tenemos. Dong, Si, Bei, Da, Gie. Da, Gie es avenida. Bei es norte. Si es cuatro. Y Dong es este. O sea, la cuarta avenida del noroeste. Bueno, cosas que uno se encuentra acá, como una persona con una tortuga. Para nada creepy. Gracias. Gracias.